Me cansé de robarle, me cansé de decirle que yo sin ella nadie me muero. Me cansé de robarle, me cansé de decirle que yo sin ella nadie me muero, me cansé de decirle que yo sin ella nadie me muero. Me cansé de decirle que yo sin ella nadie me muero, me cansé de decirle que yo sin ella nadie me muero. Me cansé de robarle. 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 Gracias.